tuvo en esta asunción. Hola Norma, buen día. María Arminia, un gusto escucharte, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, contanos cómo fue ayer y fundamentalmente la lectura política de esto, ¿no? Bueno, para los santafesinos y santafesinas siempre es bueno tener a alguien tan cercano que conoce nuestra provincia y conoce lo que nos pasa a todos y todas dentro de, en un cargo de tan alto nivel como es el de la jefatura de gabinete de la presidencia de la nación y además, bueno, yo valoro mucho las características de Agustín en el sentido del diálogo político y del trabajo permanente, ¿no? Agustín tiene muchísima capacidad de trabajo y de diálogo con todos y cada uno de los sectores de la política, de la economía, de la producción y creo que en ese sentido poder, digamos, en esta instancia política, en este momento que estamos teniendo y pasando y con la fortaleza, no con la fortaleza porque, digamos, tiene muchas complicaciones pero por lo que significa la lectura política de cómo está jugando el rol la oposición para impedir que las políticas que beneficien a los ciudadanos, es decir, a los trabajadores y trabajadoras lleguen a cada uno de los rincones de nuestro país, creo que es un dato muy importante, insisto, por la capacidad de diálogo y la capacidad de trabajo que tiene Agustín y que ha demostrado en todo este tiempo estar dispuesto a aportar en el espacio que le indique Alberto y Cristina. Ayer vimos una foto significativa, pero no la mejor en este camino que vos decís, porque estuvo allí la ministra de Gobierno, del gobernador Perotti, pero no estuvo el gobernador Perotti. ¿Habrá diálogo entre ambos? Sí, yo creo que sí, digamos, de hecho, estuvo Celia Arena, estuvo la vicegobernadora de la provincia de Centrobras, estuvo el senador Marcelo Lewandowski y otros funcionarios de distintas áreas de la provincia, bueno, el ministro de Transporte Diego Juliano, Marcelo Gastal, y bueno, otros funcionarios que hacen realidad política. Concretamente estuvieron conversando con Celia, con Celia Arena, la ministra del Gobierno de Santa Fe, el día anterior habían tenido una reunión el gobernador de la provincia con el presidente de la misión. Yo creo que lo único que puede sostener políticas a largo plazo y que tienen que estar centradas sobre todo en lo que significa hoy la situación particular de la provincia de Santa Fe, la situación particularísima de la ciudad de Rosario, es el diálogo. Y creo que yo estoy segura que van a dialogar, así que me parece que es muy importante, digamos, tener ese primer paso, digamos, ya está Agustín, hoy está, ayer fue a la asunción, así que hoy estará, ya digamos, no estará, porque ya hablé con él y ya estaba, digamos, en su despacho, así que empezará, digamos, una serie de rondas con las cuales, bueno, obviamente que la provincia de Santa Fe tiene un rol muy importante en la política de Santa Fe, sí, no, no. Y ahora voy a Santa Fe y voy a esto que nos está pasando en Rosario. Ayer un querido amigo que vos conocés y bien, que presta su conocimiento en este programa que es Claudio Verón, decía, ni siquiera hago una pregunta, pongo una duda. ¿Será las bandas lo que están produciendo esto? ¿Será una interna policial? ¿Qué será lo que está pasando en Rosario? ¿Vos tenés una idea o tenés información al respecto? Mirá, lo que a mí más me preocupa, María Herminia, es la reacción de la política. Nosotros necesitamos tener un espacio de diálogo todos los sectores políticos, más allá del partido al cual representemos, porque de esta situación no se sale criticando al otro. Hay que criticar y hay que mensurar cada una de las acciones políticas que se hicieron desde los distintos gobiernos. Está claro que a nivel provincial hay una crisis en materia de seguridad, que el gobernador, digamos, cambió cuatro ministros en este tiempo. Está claro que la nación tiene algunas deudas, sobre todo lo que significa la justicia federal. Está claro que la ciudad de Rosario en materia municipal está desolada. Pero el rol que nosotros tenemos que tener en cuanto a sectores políticos, funcionarios que llevamos adelante, la gestión de los gobiernos, es necesario tener una mesa común. Y lo dijimos ya hace mucho tiempo, María Herminia. Hace mucho tiempo que yo he planteado al intendente Pablo Hapkin que necesitamos tener una mesa de diálogo de todos los espacios, porque territorialmente no se puede seguir escuchando fragmentos. La ciudadanía está cansada por la ausencia de políticas de cuidado. Y cada uno aquí tiene que asumir su rol. Y en este sentido, también, si me permitís, quiero hacer una mirada acerca de lo que nos está pasando con la justicia federal, porque en el 2020, el presidente y la vicepresidenta de la nación enviaron un proyecto muy interesante sobre la reforma de la justicia al Congreso, que tuvo media sanción del Senado Nacional. tuvo un rol muy interesante la entonces senadora Marilín Saclún, que avanzó y propuso una serie de cambios y de modificaciones en lo que significa el fortalecimiento de la justicia federal en nuestra provincia, no solamente con los juzgados, sino con la convocatoria a concursos, el fortalecimiento de fiscalías, de secretarías, o sea, la apertura de espacios. Entonces, pasó a diputados y en diputados hay dictamen, pero en la oposición se niega a tratarlo. Y si se niega a tratarlo, porque tiene que ver con la justicia. Esta, digamos, relación tan oscura que hay entre la justicia y la oposición es no avanzar con cuestiones que nosotros necesitamos. Porque si la justicia federal tiene un mayor despliegue en nuestro territorio santafesino, se va a poder trabajar de otro modo, se va a poder perseguir el delito de otro modo. Porque algo está pasando de que nosotros tenemos un montón de líderes narcos, líderes masos detenidos y la violencia continúa. Entonces, eso también, digamos, lo tenemos que tener en cuenta acerca de la responsabilidad. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que es además el presidente del Consejo de la Magistratura, el santafesino, el doctor Horacio Rosati. La verdad que yo siento un poco de vergüenza porque que no convoque al Consejo de la Magistratura para que pueda avanzar con los concursos, porque dependen del Consejo de la Magistratura, los concursos para poder ampliar los juzgados, las fiscalías, para poder dotar de otra estructura en la justicia en la provincia de Santa Fe. Entonces, también tiene una responsabilidad. Digo, ¿por qué la oposición y por qué Rosati no trabaja en estos temas y no lo abren? Está el proyecto de todos los legisladores nacionales, que está impulsado por el gobernador de la provincia y que es un muy buen proyecto, justamente para poder tener, por la FARC, digamos, como se pierde tanto tiempo porque la oposición no da los votos para la reforma, porque Rosati no convoca al Consejo de la Magistratura, para intentar fortalecer los juzgados desde otra perspectiva. Y tampoco el voto. Bueno, ese va ahora extraordinario. Y recién ahora se apioló el presidente, lamentablemente. Pero el tema de las extraordinarias es, está muy bien que las convoque, también necesitamos que la oposición haga un... Digamos, ahora lo que tiene que hacer es sentarse y discutir estas cuestiones. Porque no es nada más que un instrumento, es la posibilidad concreta de avanzar contra los delitos. No podemos pedirle a la gente que se cuide por sí sola. Bueno, Norma, lo mismo pasa en Santa Fe. Yo decía ayer, ¿por qué esas leyes presentadas por el Ejecutivo no se tratan? Lo que no significa que sean esas. Hay toda una oposición que quiere ser gobierno. ¿Por qué no pone su proyecto? Si nada de lo expuesto le parece bien. Bueno, tu razonamiento es correctísimo. Porque justamente, si quieren ser gobierno, avancen. Digo, todas las responsabilidades que vienen los oficiales mismos, los actuales gobiernos, pero también las responsabilidades que tienen la oposición. Porque si quieren ser gobierno, no puede ser que desprotejan y que profundicen la situación que existe para desamparar a la ciudadanía. O sea, hay que parar esto de solamente las críticas. Porque hay herramientas y se pueden hacer algunas situaciones. Y digo, este problema de la seguridad que hoy está en límites que no podemos seguir soportando por la calidad de vida, por el riesgo de vida de cada vecino, de cada vecina, de cada Rosalina y Rosalina, y lo hago extensivo al resto de la provincia de Santa Fe, pero realmente la característica de la que nos pasa en Rosario es distinta. Y sí tomo la primera interpelación que vos me hacés. ¿Por qué en Rosario? Bueno, yo creo que en Rosario, además, hay condiciones donde esto no es nuevo, esto viene de las gestiones anteriores, y esto no significa tirarnos el ensayo, pero sí, digamos, valorar, hacer una historicidad de lo que significa el problema de la situación de la violencia y el crecimiento de las mafias. Las gestiones anteriores tampoco hicieron todo lo correcto que había que hacer. Dejaron avanzar, digamos, esto de haber puesto jefes de policía que actuaban en drogas peligrosas, ponerlos al comando de la policía de Santa Fe. Digo, hubo ahí un ex jefe policial detenido, pero Rosario es un enclave, un enclave geopolítico que tiene que ver con la conectividad que tiene Rosario con la zona norte de nuestro país, con la zona sur, con las carreteras del oeste, con la hidrovía y el puerto. Digo, lo que está ocurriendo con nuestro puerto, también es un bombardeo que hacen para poder depreciarlo y que por allí salgan negocios turbios. Digo, entonces, si nosotros no tenemos también, no defendemos de la ciudad de Rosario en toda la magnitud, estamos perdiendo el eje de lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas. Norma, no quiero dejar pasar algo que dijiste sin repreguntarte. Vos dijiste o hablaste sobre una relación oscura entre justicia y oposición. ¿Me lo podés ampliar? Porque no votan, la oposición vive generando condiciones para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el Consejo de la Magistratura, siga funcionando mal. Digo, amparan a Rosati, amparan a nuestros ministros de la Corte Suprema de Justicia, cuando no avanzan en una reforma judicial y cuando permiten la concentración del poder en una persona, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, como Rosati, y también al mismo tiempo presidente del Consejo de la Magistratura. Que no se puede, porque el tema es esa concentración de poder. ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son las consecuencias que tienen en la vida cotidiana de un vecino o una vecina? Porque, digamos, si no parece que hablamos de cosas muy alejadas y que entonces el de la política parece también alejado, porque son poderes diferentes y separados de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, de que tenemos tres poderes en el Estado. Bueno, pero resulta que acá tienen una relación de mucha cercanía. Si el Consejo de la Magistratura no es como... Digo, ¿en qué trabajan los jueces que cobran millonadas de pesos? ¿Cómo puede ser que los ministros no trabajen? ¿Cómo puede ser que no se convoque al Consejo de la Magistratura para que se puedan consolidar las convocatorias, los concursos y que Rosario pueda tener, Rosario y toda la provincia de Santa Fe, pueda tener más cantidad de trabajadores de la justicia federal, de instructores, fiscales, para poder avanzar con el tema de los delitos que son delitos federales? Norma, gracias como siempre. Un abrazo grande. Otro. Muchísimas gracias.